hola buenas tardes hola cómo están cómo están ustedes qué lindo ver a ustedes los que están conectando estamos felices que están conectando con nosotros entonces tengo mi marido mi favorito predicador en el mundo y persona en persona en carne y hueso mi persona favorita en el mundo aunque bueno bueno me alegra estar aquí contigo y tenemos un tema aquí que también él estuvo también conmigo ante la semana pasada fue sí cómo pasa el tiempo si estas semanas y este fin de año realmente está pasando tan rápido sí entonces estábamos hablando de la sexualidad entonces tenemos una un tema de que pensamos es súper importante de poder hablar y hablar de eso entonces hablamos acerca de la sexualidad y la punta de vista de la biblia y que es algo bueno y es creado por dios y es y para ser disfrutado entre un hombre y mujer en el contexto del matrimonio del pacto del matrimonio exactamente entonces vivimos también en cuanto cosas que que era algo que se tenía que proteger si vimos algunas cosas prácticas que uno puede hacer realmente para para proteger y que aún las reglas las reglas en sí tienen sentido en el en el contexto de cuando tiene que ver con la protección de una relación entonces es ahí tan importante de poder proteger eso y de cuidar ese aspecto de toda nuestra relación entonces hoy día vamos a hablar otros cuidados pero como cuidar la chispa en su matrimonio entonces sí vamos a estar hablando de esa parte y también de esos aspectos para personas buscando también por amor y hablando de eso entonces primeramente nosotros hemos estado casados por cuántos años veintitrés años yo me sé mira esto es como casi un poco como un chiste pero muchas veces cuando tiene que ver con los cumpleaños de mis hijos muchas veces estoy como cuando 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 fue tu cumpleaños no es chiste pero pero yo me sé nuestro aniversario y es la fecha de cumpleaños de mi esposa así que al menos sé eso y tengo eso que positivo eso es positivo bueno entonces nosotros hace tiempo nosotros hace veintitrés años pero fue poquito antes de eso yo vine a chile a estudiar y fue a la iglesia de ellos él fue el pastor de jóvenes tenía pelo en ese entonces fluía aunque no había viento fluía era era como una cosa una unción entonces nosotros yo él era el pastor joven en la iglesia de su padre la iglesia donde estamos ahora y yo estaba estudiando español en chile y fui y yo que estaba buscando una iglesia de asambleas de dios y conocimos ellos que eran misioneros y teníamos entonces fui el año anterior por un en un viaje misionero bueno y después entonces yo tenía yo dije a mi amiga y yo dije sabes cristi yo voy a volver acá yo voy a volver en un año y me imagino que cada persona que va en un viaje misionero dice yo voy a volver amo y todo pero yo volví porque realmente amaba a chile y fue algo que realmente algo cambió en mí y donde Dios puso un amor por Chile entonces yo regresé en ese entonces no fue por no sé, fue lindo pero no pensé en él en ese entonces no fue el punto bueno, tú tenías la opción de ir o a España o a Chile para estudiar español y como ya habías venido acá, volviste, eso fue tu decisión de venir aquí sí, entonces vine acá y estaba participando en la iglesia, fui a todas las cosas que tenía, como yo, así a mí en Estados Unidos y realmente él fue el tipo de persona que realmente me interesaba yo pensaba que era lindo y ahora estoy acordando del viaje cuando te vi por la primera vez sí, fue el año anterior pero bueno, otra cosa pero no fue el razón por qué vine, pero bueno entonces pero fue extra, fue como la la guinda, digamos pero la cosa es que yo estaba siguiendo aquí realmente a Dios que yo sentía que Dios tenía por mí y yo estaba participando en la iglesia yo iba también, yo iba porque eso fue parte de mi vida siempre de estar participando en todo y él en ese entonces que yo no sabía que él tomó un voto Sí, mira, había alguien que había venido a la iglesia y era como una profeta y ella me dio como un desafío me dice mira, esto lo siento como de parte del Señor y dio como un desafío de que no entrara en ninguna relación en un pololeo por un año y que realmente me dedicara a buscar al Señor yo sentí o sea, en ese momento tampoco estaba necesario o sea, no estaba buscando pololeo ni nada de eso y sentí que era del Señor y tomé tomé eso y lo tomé muy en serio lo tomé como un voto y lo tomé como algo bien importante y de verdad me dediqué un montón o sea, en ese año fue algo creo que el Señor hizo algunas cosas muy fundamentales en mi vida que hasta el día de hoy las guardo y aprecio un montón entonces cuando estaba ella acá nosotros desarrollamos una amistad pero como eso yo había tomado ese voto antes y eso fue antes de que tú vinieras a Chile ni siquiera entró en mi mente porque simplemente lo había cerrado ni siquiera me di ninguna opción con nadie nadie de estar en ningún pololeo porque ese año realmente lo entregué y me dediqué a buscar al Señor y estaba como en ayuno en oración o sea, realmente lo tomé muy en serio o sea, cuando uno toma un voto al Señor lo toma en serio entonces quería lo sentí de parte del Señor y eso fue lo que hice entonces en cierta manera realmente eso nos protegió yo creo que eso sí porque pudimos desarrollar una amistad y durante ese tiempo ni siquiera era algo que había entrado en mi mente porque simplemente no lo estaba no lo estaba permitiendo eso y eso y éramos amigos todos en ese entonces muy amigos y todo que yo veía en él yo pude ver él orando él haciendo y yo vi las cosas y dije él es un hombre recto y uno sabe cuando un hombre también como mujer hemos sabido cuando un hombre es recto cuando no como puro en cierto modo donde no era entonces sano sano y entonces para mí y también él amaba a Dios y eso fue su cosa entonces para mí esos que yo esperaba por realmente esperaba entonces cuando él es como él quebró el molde por decir eso tiene sentido que estoy diciendo de hombres porque yo dije no hay un hombre después de eso porque él fue dedicado a Dios fue recto hacía las cosas bien era inteligente estudiaba entonces para mí fue en cierto modo difícil después porque él estaba y yo no iba a perseguir a él porque yo sabía mi valor y yo digo si yo soy alguien de valor yo pienso que yo me arriesgo que alguien quiere estar conmigo entonces aunque quería estar con él yo dije no no voy a perseguir a él entonces teníamos amistad teníamos habíamos hablado pasábamos mucho tiempo hablando reíamos juntos algo que ella hacía también me desafiaba mucho hacía preguntas que ni siquiera se me había ocurrido y muchas veces he estado como sabes que no no había pensado en eso y era era algo donde teníamos conversaciones bien profundas y que es interesante ahora que estamos pensando ¿te acuerdas que siempre te preguntaba de qué aprendiste o qué estudiabas sí qué te ha dicho el Señor hoy o qué has aprendido sí algo así y es algo que también él siempre aunque ahora estamos casados él siempre estudia entonces hay cosas como hay cosas entonces que está siempre aprendiendo siempre como que está aprendiendo del Señor entonces hay algo entonces eso fue algo en nuestra amistad entonces vamos a estar hablando de cómo mantener la chispa de ese tiempo de pololeo pero también si uno está buscando por alguien de realmente cuidar cuidar en qué cuidar tal vez qué quieres sí cuidar tu apetito que uno quiere porque uno va a recibirlo si uno está tal vez quiere atención nada más y solamente eso es la cosa que te importa vas a tener atención de cualquier lugar si quieres amistad o quieres tener compañía si eso tu apetito o tu necesidad es por eso lo vas a conseguir si es como por sexo también lo puedes conseguir no tiene que es ahí pero la cosa es qué quieres entonces para mí antes yo sabía que no quería cualquier hombre yo no quería yo estaba en una iglesia buena había muchos hombres cristianos yo fui a la universidad cristiana fui a uno y yo tenía amigos cristianos y no cristianos pero yo dije no yo quiero no solamente un hombre cristiano alguien que sirve y ama a Dios más que a mí y yo no importaba que si alguien que tenía una profesión eso o la casa nunca me interesaba eso o la casa el auto todo es como alguien que amaba a Dios entonces uno nota esas cosas de antemano antes yo creo que estás tocando un punto bien importante es ya determinar de antemano qué es lo que quieres en una relación a quién estás buscando porque si te acontentas con cualquiera dices bueno tal vez en el momento puedes satisfacer algo que estás buscando pero a lo largo muchas veces termina creando más problemas y es mejor esperar y saber este es el valor que tengo y saber de que Dios tiene tiene lo mejor para ti y aprovechar ese momento de estar buscando al Señor aprovechar esos momentos de incluso estar orando y decir ya eso es lo que estoy queriendo en otra persona pero qué clase de persona voy a ser yo de estar invirtiendo en ti mismo en cómo mejorar en cómo mejorar comunicación y de cómo lidiar con cómo lidias con conflicto y qué sé de conocerte a ti mismo incluso de antemano y eso simplemente te lleva a una mayor madurez para que cuando ya estés en una relación o preparado para estar en uno ya comienzas bien ya comienzas bien entonces eso fue algo que ella tenía bien fuerte y dijo yo nunca lo voy a perseguir aunque yo le caía muy bien y me gustaba mucho yo no quería tampoco yo oraba cada día quita estas emociones no quiero sentir esto yo no sabía esto porque otra vez para mí yo había tanto cerrado esto esa parte de mi vida que ni siquiera yo intenté a tapar porque también es como no sé que yo tenía valor de mí mismo yo no quería iba a no sé dar esa parte de mí a alguien que no me herdece eso en cierto modo aunque no digo que es un hombre de valor pero si alguien no va a responder yo digo no vale mi tiempo exactamente con amistad está bien pero con mi corazón mi corazón entonces por eso pero pero como después tal vez te debemos que decir porque estamos tomando mucho tiempo decir esto pero digamos ok yo fui a la universidad ella fue a la universidad también estuvimos tal vez nos hablamos un par de veces en no sé cuántos años incluso y justo ella vino otra vez estaba graduando mi hermana de secundaria y otras personas y justo yo quiero escuchar la parte como respondió ok Dios le puso en su corazón de que orara por tres días tres días de que Dios le diera como una manera un pasaje para poder venir acá a Chile sí entonces yo sentí yo sé yo puedo ver donde estaba ahora entonces tres días ahora yo oré oré oraba que yo puedo ir a Chile entonces yo estaba en la universidad fue verano no sé estaba haciendo no sé mis papeles estudiando haciendo todo eso y mi amiga tenía que recoger su alguien y usó mi auto para ir al aeropuerto cuando ella llegó ahí ella estaba esperando salió del auto y alguien chocó a mi auto y que pasó fue alguien que fue muy conocido un hombre de negocio de empresa muy grande en Minnesota en mi estado y porque ella no estaba en el auto porque yo conseguí suficiente para arreglar mi auto y también para un boleto a venir a Chile y fue justo justo el dinero justo y yo vine y ese misma amiga ella me prestó toda su ropa linda hice mi pelo igual soy chica entonces cuando yo estaba y la vi entonces obviamente mi voto había terminado y la verdad es que no estaban otra vez persiguiendo por oleo ni nada y en ese año yo también yo estaba en la universidad y yo no iba yo no salía con otros porque es como para mí tenía algo con Dios también es como para qué gastar mi tiempo con alguien ¿me entiendes? entonces no es como yo estaba atrás de él es como nadie tenía mi interés ni nada así entonces cuando yo la vi cuando ella viene de repente me di cuenta de mi auto y dije ¿sabes qué? yo quiero estar con ella en todo momento quiero estar con ella y ella tenía que terminar ciertas cosas de la universidad tenía que terminar un proyecto y estoy como me di cuenta que ¿sabes qué? quiero estar con ella constantemente entonces yo fui y hablé con mis padres y les mencioné y mi madre estaba sumamente feliz y también es algo importante él honraba a su papá y también llamó a su pastor también hablaba con su pastor sí, hablé con mi pastor le expliqué de antemano y le dije todo y mis padres sumamente felices ya habían conocido a Heather entonces estábamos sumamente felices y yo me di cuenta en ese momento de que cuando yo le iba a pedir o sea realmente era prácticamente ir a noviazgo o sea era más que pololeo o sea mi intención con ella no era solamente pololear y ver sino de que mi intención era casarme con ella me di cuenta en ese momento era como quiero estar con ella el resto de mi vida entonces cuando yo incluso le expresé esto a ella una de las cosas siempre me acuerdo de esto le dije que siempre iba a amar a Cristo y que él siempre iba a ser número uno en mi vida y tú respondiste diciendo bueno de no ser así no pololearía contigo y era una cosa bien serio de eso y le expresé de que yo quería o sea pololeo con la intención de casarme con ella entonces ella dijo que sí entonces estuvimos en este viaje por un tiempo y otra vez volvimos yo volví a a Texas y ella volvió a Minnesota que está bien al norte más 19 horas por carretera 20 y tanto depende de de cuántas paradas haces y en ese entonces creanlo o no no había no habían celulares entonces bueno habían tal vez habían no sé no estaba como recién eran las cosas gigantes ¿se acuerdan? no me acuerdo entonces lo que hacíamos escribíamos pero no teníamos sí lo que hacíamos tal vez era eso entonces lo que hacíamos era algo y tal vez algunos no saben de esto era usar un lápiz y papel y escribimos una carta todos los días escribía una carta y todos los días esperaba yo vivía en la iglesia y donde estaba haciendo mi práctica y cada día estaba en la secretaria decía acá está tu carta y bla 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 y iba me encontraba un lugar a solas leía la carta y lo volvía a releer y volvía yo a escribir y nos llamábamos y manteníamos una comunicación así y estábamos aún desde un comienzo sumamente transparentes sumamente abiertos sumamente honestos y después cuando pude finalmente proponer el matrimonio empezamos ya a fijar una fecha de casar y eso nos casamos y era algo bueno ha sido siempre algo tan lindo ahora yo he madurado ella me ha ayudado mucho en mi propio crecimiento aún como persona y ha sido realmente el mejor tiempo de toda mi vida estar casado contigo es la mejor cosa que ha sucedido en toda mi vida sea fuera de Cristo eres absolutamente increíble entonces las cosas que hemos hecho es que siempre hemos invertido en nuestra relación siempre hemos tomado tiempo todos los días prácticamente o sea y aun cuando estamos si hay algún viaje o algo así igual estamos en comunicación y hay veces cuando hay un cambio de horario violento si lo puedo decir de esa manera o sea para hablar uno tiene que estar despierto como la qué sé yo súper tarde o lo que sea pero igual siempre siempre hemos hecho el esfuerzo de siempre mantener esa conversación esa comunicación aun cuando en tiempo de cuarentena o sea estamos juntos pero aun así uno puede estar juntos pero no estar juntos una de las cosas que yo creo que realmente aviva esa chispa es siempre mantener una conversación o sea de poder compartir de poder ella habla de lo que está en su corazón de lo que está pensando aun de soñar juntos de esto es lo que me gustaría hacer y qué sé yo y de poder tener eso y mantener esa conversación siempre siempre está siempre está corriendo esa conversación siempre está andando y siempre pero siempre hemos tomado el tiempo de poder hacer eso y hay veces que hemos tenido que decir ya y como apagar celular apagar todo y tener este momento donde nos miramos y esto me dice vamos a conectar no necesito y hay veces que ella me dice justamente necesito conexión necesito conectar y eso obviamente es tan tan importante entonces por eso hemos estado queremos hablar de eso porque a veces en matrimonio no ponemos la importancia de la persona que realmente es la persona más importante y por eso es una decisión diaria para decir mira yo voy a hacer cosas con mí cada día que significa algo por ti entonces algo que me también que nos ha ayudado es el libro cinco lenguajes de amor haciendo que toque significativo eso son que cada persona tiene un lenguaje de amor o dos que es algo que significa amor para ellos es toque palabras significativo afirmación es servir regalos regalos y tiempo de calidad pero es interesante nosotros tenemos tiempo de calidad pero su tiempo de calidad es mirando tele y yo estoy al lado de él y ahí estamos si nos sentamos y vemos como una película por ejemplo yo pienso wow hemos conectado porque estamos juntos estamos haciendo algo juntos ella está como tiempo de calidad pero mirá que calidad hemos hecho y si ya nos miramos prácticamente pero yo digo sí pero viste esa parte de la película donde hubo esa explosión o lo que sea ella está como sí o no nos hablamos no hicimos o sea tal vez nos tomamos de la mano o lo que sea para ella el tiempo de calidad donde dedicamos un tiempo sin interrupción donde podemos estar enfocados entonces en cada uno de nosotros somos tan diferentes y algunos es tiempo de calidad es afección alguien quiere estar tocado también puede ser el sexo puede ser pero hay también personas que necesitan afección y palabras para sentir ese deseo también en pareja entonces hay varias cosas que va con eso entonces regalos o tiempo juntos o también palabras de afirmación servicio servir el otro hacer algo de un acto de servicio para la otra persona y muchas veces uno hace que uno le gusta aunque entonces él es muy servicial porque su lenguaje es como tiempo juntos y también actos de servicio pero él siempre en la mañana me trae un café cada mañana sí y si estoy durmiendo el día domingo intentando despertar ahí él pone el café entonces hay cosas de detalles que significa tanto entonces eso cómo mantener la chispa es ser proactivo en buscar maneras de las cosas que significa algo para su pareja para para su su esposo o esposa yo creo que algo también que va mano en mano con esto es también darnos cuenta de que las personas que somos hoy día no son no es la misma que fueron hace 5 o 10 años atrás vamos cambiando incluso gustos pueden ir cambiando por eso es tan importante es como lo que Gottman dice él habla acerca de lo que él llama mapas de amor en otras palabras y tenerlo actualizado es como tener un mapa de gps por ejemplo de Waze y si estás usando un mapa antiguo tal vez llegues al destino que quieres llegar pero las calles van a ser totalmente diferentes y va a ser va a ser muy frustrante y lo mismo puede ser en nuestra propia relación por eso es importante aún hablar de qué le gusta de hablar de lo que está pasando qué está pensando en esto de poder en lo más que se puede uno incluso crecer juntos mantener eso actualizado y al día y para que se mantiene esa conexión y además es una cosa donde uno puede estar mostrando la importancia que uno tiene porque a veces pasamos más tiempo con nuestro celular que con personas nuestro celular sabe más de nuestros secretos más de lo que está pasando en nuestras vidas que a otra persona un ser humano y en especial cuando estamos hablando de matrimonio tiene que haber ese compartir si no lo que tiende a suceder es que están viviendo compañeros de cuarto o de casa están viviendo juntos pero realmente no están juntos juntos y algo que hemos hecho también yo amo a mis hijos y hacemos tiempo somos muy proactivos también la misma cosa que yo hago con él hago con mis hijos también entonces hay cosas que hacemos tenemos día de familia tenemos maneras de conectar con cada uno pero también mi marido hay algo sagrado acá y si no hacemos es importante que hay una diferencia que somos los padres que somos una pareja que es nosotros no es claramente mis hijos pueden venir a la cama pueden entrar pero hay pero también es importante sí pero también tienen que saber que es entre nosotros que nuestro que también él es importante él tiene que saber eso hay etapas cuando los bebés están chiquititos pero igual hacíamos cosas para escapar o poner en la cama y poner una programa hay etapas hay etapas hemos tenido etapas donde no teníamos nadie para cuidar los niños nadie y teníamos tiempos donde estábamos trabajando estudiando haciendo ministerio haciendo de todo y no sé y no sé no me acuerdo qué hacíamos pero escapábamos intentábamos hacer manera o por la tarde o bajábamos y teníamos un café juntos o tomaba no sé pusimos algo en la tele por los niños y nosotros mirábamos a los ojos cosas así inventábamos maneras de conectar sí buscábamos excusas para poder hacerlo yo creo que eso también es es como en toda relación que tiene peso o valor no sucede por accidente no es que de repente oh acá estamos y mira qué fantástico sino de que tiene que haber una intención detrás y tiene que toma trabajo pero todo lo que uno invierte en la relación uno mismo se beneficia eso es de cualquier cosa de valor si piensa en su cuerpo si alguien hemos estado intentando hacer ejercicios sí levantando pesas intentando hacer los cambios y duele y es difícil pero la cosa si yo quiero ver y yo sé que va a tomar tiempo no es como un día de repente si yo quiero ser la inversión en mi cuerpo o ser en relaciones o en cualquier cosa de valor toma tiempo y inversión entonces la cosa es en mi relación y yo si yo quiero invertir en las cosas que valen entonces yo invierto en él invierto a mis hijos y invierto en las cosas del Señor sí yo creo que una de las cosas también importantes obviamente dentro de la comunicación tiene que ver esa seguridad que se está creando juntos sí donde o sea de que ambos sienten esa esa seguridad y tiene que ver también con con mantener a Cristo centro de nuestras vidas o sea yo sé que para ella y ella lo ha expresado y yo creo que al comienzo me costó un poco entender esto porque yo pensaba que lo que te daba seguridad tenía que ver con tener el sueldo y con tener cosas y qué sé yo y tú habías expresado no o sea lo que da seguridad es que yo esté siguiendo el Señor sí porque yo puedo saber si para mí cuando las cosas por ejemplo estamos pasando por un mal momento o hemos enfrentado una trauma increíble que hemos pasado por momentos en nuestro matrimonio que ha sido momentos muy difíciles pero si yo sé que él está siguiendo a Dios y yo estoy poniendo Dios primero es como ok Señor sabemos que tú algo va a cambiar algo tú vas a arreglar algo en esto y tú tienes lo mejor para nosotros sí entonces eso para si queremos ver no sé si yo creo que eso es también la mejor manera de mantener la chispa es poniendo Dios en el Señor absolutamente yo puedo notar una diferencia aún en mi propia vida cuando realmente o sea ese tiempo con el Señor no es simplemente un compartimento sino que afecta todo lo demás y la manera como enfrento la vida mi actitud mi humor o sea como con todo es completamente impactado en mi relación con el Señor Jesucristo entonces hemos hablado de varias cosas hoy día de nuestra historia de amor de la importancia también por los esperando de tener no sé tener expectaciones y del valor que uno tiene absolutamente entonces hemos hablado de de varias cosas también de cómo mantener la chispa más que nada que que yo diría no sé tú puedes dar como una última pensamiento yo quería decir como tal vez el último pensamiento es poner Dios primero en cualquier etapa de su vida tal vez estás esperando por su amor tal vez estás en el medio y su amor no es tan amante no sé o estás tan amoroso o tal vez hay tal vez has divorciado y te encuentres en un lugar que no esperabas tal vez tienes tal vez su pareja falleció nunca estamos en diferentes etapas de la vida entonces el punto es poner Cristo en el centro y ver el valor que tenemos en él y decir mira yo no voy a no voy a no sé ir más abajo no sé cómo decirlo pero ir no te vas a contentar con algo menos exactamente entonces porque en cada ocasión yo creo que siempre eligiendo a Dios nunca vamos a perder absolutamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo otro que añadiría a eso también es de que ora acerca de eso saben que algo mi abuela en particular la madre de mi madre oraba por cada uno de sus nietos por la persona con la cual se iba a casar yo de verdad creo que mi esposa es una respuesta a oraciones que estaba orando mi abuela desde antes o sea desde antes de saber de caminar prácticamente ya estaba orando porque sabía lo importante que era la persona con la cual me iba a casar yo creo que también no es menospreciar eso y aun para tu propia vida si señor tú tienes alguien para mí que yo sea la persona que esa o sea hedonia correcta para esa persona y señor yo sé que estás preparando también su corazón y esto y esto es lo que busco más que nada que sea alguien que realmente esté apasionado por el señor jesucristo o si estás casado y no sé y hay puede ser fricciones o quiere más chispa o lo que sea puede bendecir a esa persona y amarlo tal vez ellos no están en el mismo lugar que tú está bien eso es que significa amor que uno ama tú puedes orar porque sabemos que los que están mirando están en diferentes partes de la vida pero igual que donde estemos que podemos crecer en amor y que Dios sea en el centro padre mira relaciones es idea tuya y fue hecho y creado para ser de bendición yo pido primeramente que nuestro anhelo número uno y mayor y nuestra pasión sea por ti que te busquemos y te anhelemos como nunca antes que haya una pasión y un fervor por ti como nunca hemos experimentado aumenta nuestro hambre nuestro apetito por ti y de tu presencia como nunca antes señor independiente de qué etapa nos encontramos y dónde estamos en este momento que esto sea nuestro enfoque número uno sabiendo de que si te buscamos a ti primeramente a ti tu reino que aún todas estas cosas serán añadidas aún si nos deleitamos en ti aún lo que deseamos en nuestro corazón ha de ser concedido o sea eres tan bueno señor así que tu obra en nosotros y continúa aún en nuestras aquellos que están en relación los que están buscando una relación continúa tu obra en nosotros y creando tu corazón y perfeccionando ese amor en cada uno de nosotros y yo bendigo cada persona mirando bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén amén bueno gracias por realmente ir con nosotros estábamos acordando de tantas memorias sí bueno bendiciones les queremos mucho chao 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 Gracias.